Tremendo manotazo el que se arandió a la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, en la sesión de Cabildo del Jueves Negro. Septiembre no empezó nada bien para la primera regidora panista que ya se empachó de poder. Se subió a las nubes de la soberbia, se mareó en el tabique del egocentrismo y en cualquier momento se va a descalabrar por los desvíos de recursos que ya empezaron a ventilarse. En un hecho sin precedente, el Cabildo se le ha volteado. Los regidores se hartaron de los sobrecostos, los malos manejos y la opacidad. Perdió la facultad que tenía Paola Angón para celebrar contratos y convenios en la complicidad con la secretaria Lucy Miramón y con el tesorero municipal. Ahora todo tendrá que pasar por el Cabildo. ¿Qué sigue? ¿Conocer los malos manejos que hizo su pareja sentimental, José Luis Carpinteiro, en el sistema operador de agua potable? Nada más recuerde cómo solapaba facturas de páginas de Facebook memeleras por 220 mil pesos mensuales. Gastos millonarios a proveedores que no existían, por eso renunció Jorge Gómez Carranco. Doña Paola, la caída será muy dura y apenas comienza. Ya la dejaron sola, ya no la respalda, ni su diputada local, ni siquiera su partido político. Recuerde que los carniceros de hoy serán las reces del mañana. ¡Gracias!